Profe Rodín, realmente profe, cuéntenos, ¿cómo puede tomar la experiencia que se vivió en los Juegos Panamericanos? Oh, es más que todo experiencia, yo pienso que era de suponerse con todo lo que antes se dio ante el viaje nuestro, pero bueno se va a tratar de competir se participó y ya sacaremos conclusiones de lo que de lo que se presentó en ese torneo Profesor una actuación al final para no quedar último lugar, con República Dominicana el gol de David Ruiz, después de las derrotas, tomando en cuenta esta victoria en el último partido, ¿qué podría destacar de estos jóvenes? No, yo no tanto hablo del último juego, yo pienso que hablo de todo el torneo nosotros que fueron con una ilusión, no todos fuimos con una ilusión, pero sabíamos dónde íbamos cómo íbamos lo importante es que tuvieron aguante hasta hasta el último juego y y se pudo ganar un juego que que sirve como aliciente para regresar pero sacar conclusiones desde de todo lo que se se hizo antes y durante el torneo Al final las valoraciones profesor que saca de 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 este torneo qué positivo y qué cosas negativas para el fútbol hondureño No, todo eso lo lo nos vamos a reunir con el profesor Reynaldo con los directivos y y lo socializaremos después pero primero lo haremos como cuerpo técnico y y como cuerpo administrativo también Profe, el ser séptimo de los Juegos Panamá nuestro fútbol a menores de 23 años No, es que no es que sea la realidad fue lo que se vivió como digo antes y durante el torneo Profe, Redín y bueno